Tan lindos que son, elegantes, nobles. En un ratito hablamos de caballos y terapia. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. Hace 13 años que el Centro de Tacas Equinoterapia de la Sociedad Rural de Río Cuarto aprovecha los beneficios del vínculo que se genera entre el caballo y las personas o personitas en algunos casos. Vicky, Soledad y Lore nos cuentan, nos hablan de equinoterapia. Señor productor, utilice la Yocal MG 3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. Bueno, la terapia asistida con caballos es un abordaje terapéutico que se da al aire libre en un ambiente renovador, un ambiente que te provee un montón de estímulos a niveles cognitivos, a niveles sociales, porque se trabaja con muchas personas, con muchos profesionales para un solo chico. Y que en realidad el personaje principal es el caballo. Es un facilitador terapéutico porque el caballo provee un montón de beneficios. Y bueno, dentro de lo que es esta terapia, los tres fundamentos principales son el movimiento tridimensional que nos provee al andar. Es un movimiento similar a la marcha humana. Entonces, en personas que están impedidas en caminar o con problemas motores, les ayuda un montón en ese sentido. Además, provee una temperatura mayor a la del ser humano. Entonces, nos ayuda a que nuestros músculos se relajen en la monta. Es facilitador de un montón, de un montón de sensaciones. El contacto con los animales siempre es maravilloso. Al trabajar con este ser vivo, podemos decir que es un animal súper perceptivo, un animal muy noble, con una mansedumbre que en esta actividad la necesitamos mucho. Y bueno, al trabajar con ese ser vivo, puede formar un vínculo con las personas. Y eso es lo que más se aprecia con nuestros niños que asisten. La verdad que ese vínculo que generan es súper importante. Porque si bien forman el vínculo con el caballo, lo forman también con nosotras, que estamos todos los días con ellos. Entonces, en ese sentido, es un animal muy noble. Y la verdad que los niños lo aprecian mucho, ese vínculo. Siempre resaltamos eso en el caballo. Más que todo, cuando los chicos llegan a la terapia, lo que nosotros empezamos a trabajar justamente es esto del vínculo. De que el chico llega y se vincule con el animal. Generalmente lo hacemos a través del acompañamiento de su familia. La primera vez que viene a sesión. Y tratamos de estar todo el equipo. Generalmente el chico por ahí tiene miedo. Entonces nosotros tratamos de presentarle los caballos más chiquitos o los petisos. Para, digamos, disminuir esta ansiedad o miedo que se genera en una primera sesión. Después, paulatinamente, este vínculo se va dando casi automático. Lo vamos generando de a poco. Los primeros contactos con el caballo, digamos. Las caricias. Todo esto que generalmente motiva al niño a montar, ¿no? Y que genera después un aprendizaje que se da, por lo general, al aire libre. En un entorno natural, digamos. Matías es un niño hiperactivo. Tiene mucho trastorno de ansiedad. A Matías lo ha ayudado mucho. Le ha enseñado cosas que, si bien él viene ya hace mucho en tratamiento. Pero creo que esto, la equinoterapia, le ha llegado más. Lo ha, de otra forma. Que a lo mejor las chicas, el equipo que lo atiende, hacen todo lo posible. Y yo veo que con esto, de equino, el Mati ha adquirido muchas cosas que no habíamos logrado antes. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGCID. El productor, el valor de un compromiso. Equinoterapia.srrc Equinoterapia.srrc es el Instagram. Y si no, en Facebook lo encontrás como Centro de Tacas. La S es minúscula. Barra Equinoterapia Sociedad Rural de Río Cuartos. Son las redes donde podés interiorizarte, conocer, comunicarte. Para poder aprovechar esta maravillosa herramienta terapéutica. Que es la equinoterapia. Y que está acá, muy cerquita. En el predio de la Sociedad Rural de Río Cuartos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y la semana que viene, sí, nos reencontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!